Cuando se une el talento y la pasión, entonces sucede la magia. Porque sabemos que los sueños se hacen realidad. Y el nuestro fue crear momentos especiales llenos de sabores y felicidad. Trabajamos con gran pasión para darte lo mejor de nosotros. Y lo seguiremos haciendo con la misma pasión de siempre. Con nuevos sabores, ingredientes naturales. Para que siempre tengas un lugar donde puedas disfrutar de helados de alta calidad. Freshesa, Authentic Cruising Yogurt, para los fanáticos del buen helado.